La agarro Cocaro, atención, le va a pegar el número 7, le va a pegar el zorro, le va a pegar Cocaro, 20 minutos tenemos del complemento, ha pasado de todos 5 minutos para el infarto, le va a pegar Cocaro, le va a pegar el zorro, va el número 7, va Matías, va Cocaro, 20 minutos de juego, vamos Huracán por el amor de Dios, vamos Huracán por la resurrección, vamos Globo por el primer tanto del partido, vamos Globo para empezar a torcer esta historia. Le va a pegar el zorro, le va a pegar Cocaro, le va a pegar el número 7, le va a pegar el delantero de Huracán, le va a pegar el zorro que respira, le va a pegar el zorro que pone la mirada fija, 20 de juego, todo tiene Huracán por delante para ganar este encuentro, otra vez el penal que primero Rod Cordero, otra vez lo tiene que patear Huracán, otra vez lo tiene que patear Cocaro. Ah, hay gente del alambrado, claro, bueno, esto se va a retrasar, evidentemente, hay gente colgada del alambrado, Matías, el partido no puede continuar así. 21 minutos ya marca el reloj de la televisación, decíamos a los 14 y medio se sancionó el penal, lo estaba revisando Merlos por pantalla de Barca, antes justamente de marcar con su brazo derecho la infracción que le habían cometido, a quien aparentemente se va a hacer cargo del penal después del fallo de Cordero, después de que amenazara o amadara a Igauto a hacerse cargo justamente del penal, a que Tobio se metiera en el medio como para quizás tener la palabra final en tanto capitán y terminar agarrando la pelota, es el número 7 de Huracán, 4 goles para él, a uno de Gese y del propio Cordero, los que más anotaciones tienen al cabo de este 2023, de magra cosecha de anotaciones de Huracán, el que agarra esa papa caliente, que es en este momento la pelota, a la espera, por supuesto, de que se reanude la normalidad, la regularidad de un partido de fútbol con las personas en las tribunas y no en el alambrado que los separa del campo de fútbol. No se puede vivir así, hermano, qué difícil es vivir así con este deporte, es imposible vivir así los jugadores de Platense que se arriman a decir a los hinchas que se bajen, los futbolistas que entran en calor también, no se quieren quedar fríos, el penal que se va a repetir, no opinamos demasiado sobre el adelantamiento del arquero, que me pareció muy débil, muy débil. Hay, hay, por eso técnicamente es correcto, después es como decimos que de repente no se cobran los camiseteos, en el área que uno dice, bueno, es penal, pero no se cobran porque son chiquitos. El adelantamiento existía técnicamente, está bien cobrado. Yo creí que no lo iba a cobrar, sinceramente. Es tan chico que creí que no lo iba a cobrar. Teniendo las herramientas igual, digamos, el bar llega para esto, ¿no? Para ver que está el pie adelantado, listo, se repite. Respira el zorro, nerviosismo en la cara del 7, le va a pegar Matías, le va a pegar Cócaro, atención, toma carrera al zorro, le va a pegar el delantero del lobo, le va a pegar Cócaro. ¿Y qué hace? Le toca la pelota adelantada. Ay, por el amor de Dios. Siete minutos han pasado ya de que ha cobrado el penal del árbitro del partido. Ha pasado de todo, se vuelven locos los jugadores de Platé. Tiene que aprovechar este momento, Huracán, ¿no? Se tiene que abstraer totalmente de lo que ocurra, le va a pegar Cócaro. No voló una amarilla, nada, por reclamo, ¿no? No, 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 no fueron reclamos muy beflorescentes. Me parece que el árbitro en ese sentido lo llevó bien, hubo mucha discusión, pero sin que pase a mayores. Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con el protagonismo que tomó el público en los últimos minutos. Hasta el momento, nada. Más allá de que se ven, ¿no? En las imágenes televisivas, alguna que otra cosa que vuela hacia los jugadores de Huracán por parte de la popular local. Le va a pegar el zorro. Todavía siguen charlando. Eso es el juego mental, ¿no? Esto ya son juegos mentales. Ahí tendrían que ir los compañeros, ¿no? De Cócaro, a sacar a un Rossi que está al lado de Cócaro diciéndole de todo, antes justo de patear el penal. Le va a pegar Cócaro. Ahora sí, si van alejando los hombres de Platense, le va a pegar el zorro. Ahora sí, mirá, ha molestado el número 10, Sara. Está borda, me dice que está borda que acaba de ingresar. Bueno, perfecto. Entró está borda en algún momento, ya veremos a ver. Ya llegó Franco Díaz. Perfecto. Ahí está, Cacho al 8. Adentro el 10. Le va a pegar Cócaro. Le va a pegar el zorro. 24, tenemos carrera larguísima. Sale del área grande el zorro, atención. Le va a pegar Cócaro. Le va a pegar Matías. Va el zorro. Mirá la atenta del número 7. Da la orden el árbitro. Va a Cócaro. Le pegó... ¡Gol! 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 Duracán. ¡Gol! Duracán, 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 Corazón. ¡Gol del zorro! Huracán 1 Platense 0 gritamos un día un gol Matías casi 10 horas desde la última vez de este desahogo, de este grito de este festejo colectivo para la apertura del marcador, para el primer gol de visitante de Huracán después de 10 encuentros sin hacerlo, para este fierrazo del zorro cócaro que infló la red 10 minutos después de cobrado penal, que va seguramente a continuar en este segundo tiempo con un adición larga, con una adición verdaderamente larga y en la que va a tener que aprovechar no solo haber cambiado el pateador y haber convertido sino también el momento lo que le pesa seguramente a Platense después de todo lo que se dio en los últimos 10 minutos estar 0-1 abajo momento de ser fríos e inteligentes en el calor del gol hay que tratar de mantener la cabeza fría hay que tratar de aprovechar la ventaja ventaja que no había conseguido en tanto tiempo Huracán y que finalmente puede ser una herramienta a favor para cortar la mala racha arriba, arriba, arriba saca, 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 fuerte, fuerte, fuerte saca, saca todo la pelota la tiene yo